La Contraloría archivó la investigación que adelantaba contra el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo por presunto detrimento patrimonial cuando ejercía como mandatario regional en el año 2013. Se trata del contrato de sustitución de deuda que firmó Fajardo con el que buscaban reestructurar a creencias que tenía el departamento con varias entidades. Dicho contrato fue firmado por un valor de 77 millones de dólares y según el denunciante para la época el secretario de Hacienda Adolfo León Palacio de la administración de Luis Pérez Gutiérrez afectó los recursos del departamento a raíz del incremento en el precio del dólar que empezó a significarle sobrecostos a la gobernación por la volatilidad del mismo. Lo hicimos siguiendo un proceso y programa del gobierno nacional. Paso por paso actuamos de manera correcta, de manera transparente, cumplimos las reglas como siempre hemos hecho. Eso significa entonces que no tenemos ninguna responsabilidad como pretendían quienes nos acusaron. Según concluyó la Contraloría no encontraron irregularidades ya que se contó con la asesoría del comité financiero con el que se tomó la decisión de tomar en préstito en dólares para la sustitución de la deuda pública del departamento. Quien a su vez recomendó tomarlo teniendo en cuenta que la tasa de menor volatilidad en su momento era la tasa representativa en el mercado, la cual durante el año 2013 no llegó a superar los dos mil pesos.